En las últimas horas trascendió que un menor que había sido mordido por una serpiente en Osa perdió la vida. Según los detalles que se manejan sobre este caso, los hechos fueron reportados en horas de la tarde del miércoles. El niño, de seis años, fue llevado urgente al Hospital Tomás Casas Casajús en Ciudad Cortés, donde fue declarado como fallecido. Ante esta situación, en la Cruz Roja Costarricense recordaron la importancia de un traslado pronto a un centro médico en caso de presentarse una situación de ese tipo. Cuando se presenta una situación de una mordedura de serpiente, hay que tener claro cómo manejar la situación con este tipo de incidentes. Debemos de tener al paciente en el mayor reposo posible. No hay que agitarlo, ni ponerlo a caminar, ni evitar ningún esfuerzo excesivo del mismo. Se debe tratar de inmovilizar la extremidad donde se dio a la mordedura y, si es posible, un poco más abajo del resto del cuerpo. Las mordeduras de serpientes suelen ser frecuentes en zonas agrícolas. Debemos de tener al paciente en el mayor reposo posible. No hay que agitarlo, ni ponerlo a caminar, ni evitar ningún esfuerzo excesivo del mismo. Se debe tratar de inmovilizar la extremidad de la mordedura donde se dio a la mordedura y, si es posible, un poco más abajo del resto del cuerpo. Se tiene que manejar también claro de que no es necesario de que se trate o de que se traslade, se debe trasladar el animal o la serpiente propiamente al centro médico, ya que los expertos en la materia y en el centro médico valorarán el antiofídico que se le debe aplicar. Entonces, resumiendo, claro, salado inmediato, tener al paciente lo más tranquilo y reposo posible, vigilar muy bien la respiración, que el paciente esté tranquilo, respirando normalmente y movilizar la extremidad y no debe llevar la serpiente. Un lamentable hecho que se reportó en nuestra región.